Chucky y Sonic Chucky y Sonic Ay esta Shadow Shadow se llama Bienvenidos a un nuevo video más Yo soy José Montever Y este día nos encontramos En Chalchuaca Dinosaurio Dinosaurio Donde? Allí Como que es un malosaurio que yo no tengo Un dinosaurio Si es un malosaurio Yo no lo tengo Está bonito Pues andamos aquí En las afueras del Tazumal Este día nos hemos venido A visitar lo que es Las ruinas del Tazumal Gracias Ubicadas aquí en Chalchuapa Así es que Acompáñenme A ver este hermoso video Pues como pueden observar amigos Aquí hay muchos puestos Donde venden artesanías Desde tazas, pulseras, camisas Alcancillas también Y recuerden también Que aquí en las afueras del Tazumal También pueden encontrar Puestos donde venden rica yuca Yuca con merienda Yuca frita Y también refrescos Gran atrapasana Y otra chica Y por allá andan los mariachis ¿Verdad que sí? Bueno amigos Aquí estamos afuera Del parque arqueológico El Tazumal Vamos a ver cuánto vale La entrada Salvadoreño Es un dólar Bueno amigos Pues ya pagamos El costo de la entrada Fue de un dólar Los niños no pagan Entran gratis Y pues démosle Sigamos viendo aquí A ver qué nos encontramos Yo creo que ya no lo puedo decir Yo creo que ya no lo puedo decir Yo creo que ya no lo puedo decir Yo creo que aqui va Bueno amigos, solo recordarles que esta belleza arqueológica está ubicada en el corazón del municipio de Chalchuapa del departamento de Santa Ana está ubicada a 80 kilómetros del occidente de la capital esta zona está dentro del área arqueológica de Chalchuapa aproximadamente tiene una superficie de 10 kilómetros cuadrados aquí al otro lado a mi mano derecha se encuentra el cementerio municipal de Chalchuapa Bueno amigos, sigamos viendo Ahí se pueden ir, ahí se pueden ir Chalchuapa del departamento de 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 Chalchuapa del departamento Qué lástima, que ya no se puede subir ahí, miren. ¿Solo ya estaban subiendo? Sí, antes se podía subir ahí. ¿Solo ya estaban subiendo, va? Esa hay que agarrarse con las manos, va. Eso yo puedo. Miren qué chulada está allá, ve. Ya vieron los cactus. Es bien chulada aquí, va. ¿Va que sí? Para ver más de cerca los cactus. Ah, ya se puede ir a verlo más de cerca. Más de cerca por aquí. Ah, no, no se puede pasar. Yo creo que no. No pasar. Hasta allí tampoco se puede ir, miren. No. Todo está cerrado, ve. No se puede ir. ¿Ah? Tampoco al bostecito allá, no. Ya no se puede ir, va. Es que les voy a contar por qué ya no se puede ir al boste. ¿Por qué? El problema es que ahí se iban las parejas. Y ahí se enchachaban, como dicen. Entraban dos y salían tres. Entraban dos y salían tres. Miren los pájaros brincando. Ah, pero por aquí sí, ve. Aquí vamos a subir, ve. Esa radita, ve. Ok. Y estas raditas son para mi abuelito extremo. Chin, chin, chin. Abuelito extremo. Chin, chin, chin. Chin, span. Oh, no. Checks. No, no. See ya y. No, tampoco se puede pegar. Allá está la cabañita. ¿Qué es? El guardabote. Oigan, imagínense que allí hay velociraptores. Es que pruebo los cerrados. Hay dinosaurios. No se acerquen mucho. Hay dinosaurios todavía ahí. Oigan. Ah, bien. Vas a poder por aquí, chicas. Me van a ir conmigo a la choza, a la cabaña. Esta es una aventura. Papá, papá. Papá, papá. Ajá. Permanecer en el área de trabajo. Ahí no. Dice. Esta casa fue construida por Stanley HBus en la década de los 40 y reconstruida con reciclaje por empleados de Campo del Parque en el 2011. Colaboración de la Alcaldía Municipal. Ey, llegan cuántos pajaritos andan allá. Ey, lástima que ya no se puede entrar. Ya no, porque ya está el nombre. Área verde protegida, dice. No, no entrar al jardín. No, pero es que es chulado, ey. Hay a ver árboles exóticos. Y aves también. Plantas exóticas. Yo voy a conseguir la copa para ver la niña. ¿Cómo será que puedo subir de allí por allá en carrera? Te vas a ver. No, no creo. Allí vas. Sí, allá. Mami, ¿por qué quedan vacíos? Sí, ese es morro. Bien verdecitos están, miren. Pero ese es morro anciano. ¿Por qué? Porque es bien verde las hojas. Mira, las otras son bien verde clarito. Quizás va. Sí, oye. Se dice que en este lugar han sido encontradas casi 400 vasijas de barro. Además de orejeras, pendientes, collares, espejos, anillos, hachas de jadeíta, yugos, pirita, labrada, perlas y otros utensilios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno amigos Espero les este gustando este recorrido Que estamos haciendo Alrededor del Tazumar Espero que me dejen su like Para seguir subiendo Videos así Y pues continuemos Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!